hola qué tal buen día muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este su canal de youtube mi nombre es roberto barrera del taller de artes campos barrera y el día de hoy aprovechando que estamos finalizando la cuaresma vamos a hablar en este caso de un jesús resucitado el cual pues fue un trabajo que nos trajeron hace poco más de un mes en este caso se trata de una imagen de resina el cristo mide 36 centímetros y está colocado sobre lo que simula ser una rama la persona ya contaba con esta pieza pero pues quería hacer un molde de esta pieza para regalarles una cada uno de sus hijos así que en este caso pues vamos a hablar de una copia tuvimos que hacer un molde de la pieza e hicimos para esta ocasión tres reproducciones pues tratando de que fueran lo más parecido a la imagen original así que bueno les voy a pedir que vean el vídeo completo que hagan sus preguntas comentarios y sugerencias al final y que nos digan qué les pareció el trabajo si creen o consideran pues que se logró el objetivo aunque debo decir que la persona que nos encargó el trabajo pues quedó bastante satisfecha esperamos que ustedes también así que pues vamos a pasar a ver las fotografías y en este caso unos pequeños vídeos que tenemos sobre este trabajo así que pues comenzamos ok pues en este caso iniciaremos haciendo una supervisión de la pieza y podemos verla ahora tal y como sale del molde podemos ver en este acercamiento que la pieza presenta bastante rebabas que son el excedente del vaciado en la resina que queda en la superficie del molde también podemos apreciar algunos detalles en la reproducción los mismos que serán rezanado utilizando para esto la misma mezcla de resina que usamos para el vaciado vemos ahora el vaciado que se refiere en este caso a la rama que sostiene al cristo podemos ver aunque no con mucho detalle que el molde ha reproducido perfectamente todas las grietas hendiduras que caracterizan lo que en este caso es la rama de un árbol aquí colocamos sobre la rama la figura del cristo para ver cómo se verán las dos piezas juntas y vemos que al cristo aún no se le han retirado las rebabas y los sobrantes de resina así que sin más procedemos entonces a hacer la limpieza y resanas de las mismas para continuar con el proceso de la policromía de la imagen en este caso es de un color muy particular teniendo en cuenta el modelo que nos fue traído para copiar podemos ver que marisela ya está dando a la primera capa de color en este caso correspondiente a la piel del cristo y no es precisamente un color de piel es un color amarillo tipo madera que como ven ahora en la imagen original pues es un poco más claro ya que consideramos que el amarillo del original era un color muy intenso así que una vez terminada la policromía de el cristo continuamos entonces con la policromía y caracterización en este caso de la rama podemos ver que ya tiene algunos colores base y está marisela en este momento caracterizando algunos de los detalles de los nudos y las partes más oscuras del tronco en este punto es para mí bueno aclarar con relación a que tengo unas manos maravillosas para hacer el trabajo pues veanlo estas son las manos maravillosas que hacen los trabajos que salen de aquí del taller marisela es la que hace los terminados de cada una de las piezas y así que es a ella a la que le corresponden todos esos piropos claro que eso no quiere decir que yo no haga nada yo también tengo mi parte de trabajo pero esto es sólo para aclarar que en este taller el trabajo que hacemos es en equipo y que gran parte lo hace en sobrina otra parte lo hago yo y la parte que como comento que es el detallado lo hace finalmente marisela así que bueno una vez terminado el proceso de policromía y caracterización de la rama podemos ver que ya tenemos las dos piezas completamente terminadas vemos ahora el cristo ya con la policromía completa y caracterizado el rostro y las heridas del costado las manos y los pies y claro también vemos en este caso que el sudario también ya ha sido terminado en su policromía así que como siempre vamos ahora a proceder a hacer un pequeño recuento sección por sección para ver que las imágenes ya están listas para proceder ahora con el armado es decir colocar la pieza del cristo sobre la rama y dar así por terminado el proceso de la elaboración de esta pieza en este paneo comparativo podemos ver el color más amarillo de la imagen original y este un poco más discreto de la imagen que es copia podemos ver con más detalle viéndola desde cerca a la altura de los pies así como también podemos apreciar algunos detalles de la caracterización del tronco en esta área de la parte inferior vemos ahora la parte superior en este caso de la imagen original ahora hacemos lo mismo con la primera imagen copia y podemos apreciar como les dije un color más tenue en el encarnado de la pieza vemos ahora la parte inferior y podemos ver también como en el anterior la caracterización en el tronco ahora vemos las dos juntas y es aquí en donde les pido su opinión para que nos digan que les ha parecido el trabajo finalmente vemos una segunda copia y ahora la tercera copia y con esto damos por concluido la realización de este trabajo en particular esperamos que como siempre les haya gustado y también esperamos su opinión al respecto y bien pues así terminamos el vídeo del día de hoy ya vieron que al final se hicieron tres copias de esta imagen y como les dije a la persona quedó bastante satisfecha tan satisfecha que al terminar y entregarse trabajo cuando se está encargando una pieza más así que bueno pues vamos a tener en este caso que hacer otra pieza más y después pues ya me tocará mostrarse como les dije al principio del vídeo espero que pongan sus comentarios que nos digan que les pareció el trabajo si creen que se pareció o no se pareció la imagen si creen que nos quedó bien la copia o no y si les gustó pues como siempre les pido que lo compartan para que más personas puedan conocer nuestro trabajo también les pido pues que le den like que se suscriban al canal si es que no se han suscrito que inviten a más familiares y amigos para que se suscriban y nos ayuden a que este canal crezca así que bueno por mi parte y de el momento pues es todo me despido como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día nos veremos si dios quiere en el próximo vídeo hasta pronto y que estén bien